Hola a todos hoy les vengo a hablar de la mejor consola de este maldito género, o sea la PS3 y para los malditos hijos de puta ignorantes Playstation 3, jajaja, me parto me cago y me meo en las bocas de los tíos que compran las otras consolas, y además la PS3 pone a mamar pollas a la 360 y la Wii se la folla analmente, jaja, y recuerden nunca compren las otras putas consolas especialmente la Wii que es una grandísima mierda, recuerdenlo juas juas jaja me parto. Bueno gente, bienvenido al segundo clip acá con la vtuber con pene, me gustaría hablar de un tema un poquito más debatible creo yo, este tema me gusta hacer este tipo de conversa al frente de ustedes, me gusta reflexionar, tal vez no tenga la opinión popular para todo y eso yo me lo he dado cuenta un montón de veces, que varias veces me han pudeado por pene, tener comentario antipopular sobre otras cosas, hoy día quería hablar de un tema que es las guerras de consolas, el día de ayer, el día jueves, pasó el momento canónico de mi vida, uno de los momentos canónicos gamer, me compré una play 5 gente, ahorré más de 4 meses, vendí weas que yo tenía, vendí juegos, vendí cómics, comí arroz, y se imaginan la tortura mental para poder juntar 500 mil pesos para comprarme la play 5 y fue todo un desafío poder comprar esta consola, originalmente yo pensé que no me la iba a comprar porque yo tenía la Xbox, yo pensé que esta generación para mí me quedaría en el bando de Xbox, por el Game Pass, porque me encantó la selección de juegos, pero bueno, Playstation siempre tiene un haz de la manga y son sus juegos, obviamente, tiene juegos como el próximo Spider-Man 2 que se ve excelente, bueno ese juego se ve hermoso, el Final Fantasy Part 2, Rebirth, que ya lo espero con mucha ansia, el Silent Hill 2 Remain, y obviamente las IPs de Sony, que cada vez me generan mucho interés de jugarla, y bueno, pero desde que yo era chico más o menos, desde que tenía 14 años y conocí el mundo del internet, siempre existieron estas peleas de, ay, mi consola es mejor y tu consola es la peor, yo me acuerdo que cuando yo era adolescente veía las famosas peleas Xbox vs. Play 3, video en los kenderos donde los wones se puteaban porque tu consola era, mi consola era la mejor por lo gráfico, yo me acuerdo que cada pelea de fanboys puteaban a Nintendo porque era la consola que más mal tenía las gráficas. Buenos días a todos, hoy vamos a hablaros de la mierda y pinche Wii, esa mierda que dicen que viene con el puto mando defectuoso, joder cuando juego me paso los niveles sin parar hasta que me cargo el puto mando, jajajajaja ya se porque dicen que vienen defectuosos será porque me los cargo y luego los descambio diciendo que vienen defectuosos jajajaja que bueno soy. Y bueno, eso obviamente es desde siempre, desde la época de los 90, desde Sega contra Nintendo, PlayStation contra Nintendo y después PlayStation contra Xbox y ahora, claro, la generación de ahora no se exime de este tipo de comportamiento. ¿Por qué me referí de que me compré una Play? ¿Por qué les dije eso? Porque a mí me encantan los videojuegos. Creo que uno de mis pasatiempos favoritos, poder jugar un videojuego, creo que experimentar un mundo virtual, a mí me encanta. Yo soy de ese término de que, oh bro, yo no tengo vida social, yo tengo miles de vidas. Soy un vaquero, soy un astronauta, soy un futbolista, soy un jugador de pelea de Street Fighter, soy un personaje de anime con las meas tetas, soy un VTuber que trata de escapar de otros VTuber, soy un guardia de seguridad que escapando de unos robots gigantes, soy un espía que intenta escaparse de una malvada organización. Tengo un montón de vidas en muchos personajes. Y eso para mí, a alguien que le encanta el cine, especialmente disfrutar las películas, me encantan los videojuegos. Poder experimentar cada obra, cada juego, cegarme a una compañía de videojuegos me parece muy... muy rancio, weón. Me parece muy rancio, me parece una mierda de que estéis defendiendo a una compañía por estupideces, weón. Y lo voy a decir, hay un grupo de personas que tiran mierda, que Nintendo es una mierda, porque es una cuestión que es una consola chica que tiene gráficos de mierda, la Xbox Series es una consola para pobres, la Playstation es una mierda, porque son pelijuegos, como dicen mis hermanos españoles. Y yo digo, es necesario pelearnos por ese tipo de weón. Si a ti te gustan los videojuegos y te sacas la mugre para comprarte una consola, disfrútala. Si querís comprarte una Xbox por los juegos, por el Game Pass, hazlo bien, disfruta. Pero también, por ejemplo, yo te digo, si después te querís comprar otra, hazla también, weón. Dale el amor a este mundo de los videojuegos. No te dejarías de pelear con weones porque simplemente su consola es supuestamente mejor que la otra. Me parece una estupidez, weón. Y peor aún, las hierras de consola salen más beneficiados las empresas. Si tú defendís a muerte a Sony, a Microsoft o a Nintendo, esos weones van a decir, ah, podemos hacer cualquier mierda, los puede apoyar. Por ejemplo, las tres compañías son muy buenas y tienen problemas, unos carazos enormes. Hablemos de Nintendo. Nintendo tiene un catálogo hermoso, tiene juegos espectaculares. Y la Nintendo Switch me ha demostrado que ha tenido joyas revolucionarias. Joyas que en unos 10, 20 años van a ser obras maestras. Incluso a temporada. Breath of the Wild, Super Mario Odyssey, también tenemos el nuevo Kirby. Estamos en la mejor generación de videojuegos. Los juegos indie cada vez son mejores. Tenemos juegos muy interesantes. Y Nintendo es la plataforma perfecta para generar historias en los videojuegos. Es una consola también muy bacán jugarla portátil. Ahora todas las compañías intentan imitar a Nintendo con su innovedora manera de jugar en la tele y en portátil. Eso me parece hermoso. Por ejemplo, Breath of the Wild, no sé, mientras estáis yendo al dentista, por ejemplo. Y ya después estáis con la, no sé, vos te sacaron una muela y te ibas así con la boca. Te tenías que acostar. Te ponís la Switch y te jugáis en la tele. ¡Es el ejemplo más, huevón! Pero ahí te puedo explicar. Pero mi punto es que Nintendo te puede dar joyas en cualquier lugar donde estés y en cualquier situación. A mí me acuerdo que yo cuando trabajaba en los dulces, en la tienda de dulces en el año 2017, yo estaba muy aburrido. Llevaba mi Nintendo Switch y me jugaba el Breath of the Wild. Y me pasaba el tiempo más feliz del mundo ahí en un stand de dulces. Mientras nadie compraba, me ponía a jugar un ratito. Y eso son experiencias. ¡Eso sí! Nintendo la ha cagado. Tiene cosas que a mí no me gustan para nada. El Nintendo Switch Online, una mierda. Una basura. Me parece horrible el sistema del Nintendo Switch Online. Yo estoy pagando por algo que no puedo jugar online. ¿Cómo puede ser eso, Nintendo? Estoy pagando un servicio que no puedo jugar. ¡No puedo! ¡Lo puedo usar online del Switch, güey! Investigué videos de internet. No, es que tú tienes que llamar al cable operador. ¿Por qué, culiao? Esa güey lo debería hacer Nintendo. No, yo. Yo me compro una güey para jugar online. No quiero hacer nada, güey. Yo quiero puro jugar, güey. ¿Qué paja eso, güey? Otra cosa que me da... La verdad que me rompe los huevos por parte de Nintendo es el drift. Me caga cuando estoy jugando, la güey se mueve sola y tengo que ir a la reparar. ¡Qué paja, güey! Otra vez, los juegos. ¿Cómo puede ser que el Mario Odyssey y el Zelda Breath of the Wild después de cada 7 años sigue costando lo mismo, Nintendo? ¡Sigue costando lo mismo! ¡Para ya, güey! Si ya, el juego ya... Ya, claro, entiendo que los juegos valen mucho. Vendió lo suficiente. Bájale el precio, pues, güey. Y eso es por parte de Nintendo. Ahora me referiré con Xbox. Yo con Xbox, yo tengo muy bonita relación con Xbox. Yo me acuerdo que en el 2009 me pasó algo muy XD, igual que pasó en esta época. Cuando se anunció la Play 3, no me la podía comprar porque era una consola excesivamente cara. Una lujosidad. Lo mismo que era una Play 5 ahora. La diferencia es que yo no podía comprármela porque mi mamá me compraba las consolas. Yo era un adolescente, un niño. Entonces, ella me regaló una Xbox y la Xbox me apañó toda esa generación. Play 3 y Xbox 360. Me jugué un montón de juegos, la Sega Villars of Wars, los Halo, el GTA. Y me detuve mucho cariño. Y ya cuando empecé a trabajar, quise decidirme comprarme una Xbox One. Lo pensé. Pero con todas estas tonteras que ha hecho Microsoft, que después lo voy a hablar, decidí comprarme la Play 4. Y ahora volví porque la Xbox Series S es una consola que yo la encuentro tan maravillosa que yo me sorprende lo que tenemos acá. Es una consola muy barata. No se va, por ejemplo, la PlayStation 5, la Xbox Series X y la Switch son consolas carísimas. Muy caras, especialmente la Play 5. La S, por lo menos, tiene un precio bastante accesible. Que incluso no. Cierto que yo, por ejemplo, no me endeudé por la Xbox. Yo la pude comprar al tiro y no me costó tanto comprarla. Y me sorprende. Llevo dos años con la Xbox. Y me sorprende lo increíble que es la consola. Tiene cantidad de juegos con el Game Pass. Puedo jugarme juegos como el Fall of the Order, todos los Doom. Puedo jugarme todos los Year for War. Puedo jugarme el Minecraft, puedo jugarme el Yo-Yo All-Star Battle, juegos indies. Puedo, gracias al Xbox y al Game Pass, pude probar la maravillosa saga de Yakuza, que es una de mis sagas favoritas. Además de esto, algo que me encanta de la Xbox es retrocompatible. Puedes jugar juegos de la pasada generación. Juegos de Xbox 360, Xbox One y Xbox Series. La resolución gráfica que hay muchos hoy. Yo juego en 4K, 8K con 120 FPS. A mí personalmente no me interesa. Lo único que les pido a las compañías es que por lo menos esté en 1080 y 60 FPS. Ahora, si está en 2K o 4K, no me interesa. Porque la Xbox, a mí me la vendieron diciendo que esta consola, la mayoría de los juegos se van a vender en 1080 y por lo menos todos los juegos que yo he jugado están en 1080p. Así que eso yo de verdad agradezco mucho a Xbox. Y de verdad que agradezco mucho a Xbox que se toma muy en sello esta consola. Porque por ejemplo, muchos dicen, no, es que Xbox es un lastre de la generación. Esto es una consola que te está causando problemas. Hermano, hay mucha gente que no puede gastar 600 dólares. No hay gente que no puede gastar tanta plata para comprarse una Xbox Series X. Esto es una consola perfecta para esa gente que quiere probar los juegos nuevos de ahora. Una calidad aceptable. Ahora, si vos tenís tantos problemas con la Xbox Series X, es porque vos sois un desarrollador penca. No sabías hacerla juega. No sabís portear bien los juegos. Y como no eres una persona talentosa, ¿y qué es lo que es así? Es lloriquear en Twitter. ¡Ay, no! Que no puedo hacer esto en Xbox. Se nota que realmente eres una persona mediocre, Pugun. Si eres un buen desarrollador de videojuegos o buen programador, portéalo. Hay sacrificios, se entiende. Todos los que tenemos la Xbox Series S sabemos que se hacen actos sacrificios, pero hay que hacerlo, Pugun. Y no estar lloriqueándole a la Xbox que es un problema, no. La Xbox ha demostrado muy bien que puede correr juegos muy pesados, muy complejos, siendo una consola muy accesible. Hay cosas malas. Ahora vamos a hablar de lo malo de Xbox. Primero de todo, no hay exclusividad. Me da rabia que Xbox tiene un catálogo grande de juegos. ¡Grande de juegos! Tiene toda la compañía rare ahí. Tiene sagas de Banjo-Kazooie. Tiene un Perfect Dark. Tiene un Ban... Tiene Conker. Y Nol aprovecha sus IPs. ¡Hermano, cuántos años tengo que esperar para que me saque un Conker 2, weón! ¿Cuántos? ¿Cuántos años, weón? Y me da rabia porque yo creo que soy el único en el mundo que quiere jugar el Conker 2. ¿En serio, weón? Yo lo digo, Microsoft. Tú tenías Banjo-Kazooie, una de las sagas de juegos más queridas actualmente. Una de las sagas... Un juego revolucionario en su momento en Nintendo 64. Un juego con un excelente desarrollo multiplataformero. Tú no sacas juegos para un público infantil. Casi todos los juegos que tú sacas, Xbox, son puro shooter y juegos para adultos. ¡Está bien! Es lo que la mayoría de la gente compra. Pero yo soy viejito. A mí me gustan las multiplataformas. Yo quiero que Xbox saque su Banjo-Kazooie. Quiero un Conker. Quiero un juego de satina, humor negro, de burla. Haga enojar a la gente de ahora, a los weones que reclaman en Twitter. Quiero humor ácido en juegos de Xbox. Quiero que vuelvan a juego algunos juegos de rare, weón. ¡Viva Piñata! ¡Qué buen juego era Viva Piñata, weón! ¡Cameo! ¿Por qué no podían sacar un cameo, weón? Un nuevo Battletouch. Un nuevo Killer Instinct. Ya salió uno, lo sé. Pero ya son 10 años, weón. Ya deberían sacar otro. En vez de apoyar tanto en IPs nuevas, aprovechen lo que ustedes tienen, weón. Ustedes tienen un excelente catálogo de juegos. Si ustedes me sacan un Conker 2, o un Banjo-Kazooie 2, o... 4, 3, mejor dicho. O 4, 5, mejor dicho. No, ya no me acuerdo que... Nutan Bolsa es el tercero. El 4, Banjo 4. Se lo juro que yo me lo compro. Encantado el día de lanzamiento. Encantado me lo compro. Un Conker 2, ni lo pienses Xbox. Me lo compro. Y te amaré, porque yo quiero una secuela del Conker. Habían ideas muy bacanes del Conker 2. Vuelvan a traer sus sagas. Si Rare no puede hacerlo, y otro de sus puntos que yo le encuentro... Yo siento que ustedes son muy... Muy así como... Ay, nosotros no podemos hacer eso porque lo hace Rare. Y Rare toma decisiones. ¿Cómo es eso, Microsoft? Tú eres una compañía grande. Eres una compañía muy enorme con gente. Ustedes dan la plata. Ustedes nos pueden decir... No, es que no podemos en un Banjo Kazooie. Porque Rare no puede hacerlo. Que lo haga otra compañía. Hay cientos de miles de compañías. Que si ustedes le dan la IP de Banjo Kazooie... Encantado lo van a hacer. Encantado. Oh, Banjo Kazooie, excelente. Me encanta. ¿Qué pasó con Crash Banticut? Crash Banticut volvió. Le fue excelente su regreso. Vendió muy bien. Y eso hizo que muchas empresas... Volvieran a hacer juegos. Por ejemplo... Namco volvió a traer al Pac-Man War. Konami creo. Que trajo a Clonoa de vuelta. ¿Y por qué ustedes no? Sabiendo que tienen una gran IP. Y ese es mi miedo actualmente con Activision. Yo con Call of Duty... Yo estoy 100% seguro... Que cada año van a sacar un Call of Duty. Pero con Spyro. Con Crash. Ni cagando pienso que vuelve Guitar Hero. Me encantaría que vuelva un Guitar Hero Remaster. Un remake del 1 y el 2. O el 3. Lo veo difícil. Lo veo muy difícil. Porque cuando siendo ustedes... Que tienen la casa y la saca casi muerta... De juegos de rara... Imagínate traer de vuelta un Guitar Hero. Lo veo muy difícil. Yo creo que deberían más apostar por las cosas que ustedes ya tienen. Dejen de apostar por IP nueva. A nadie. Y de verdad, mira... Starfield... Ya... Yo creo que es un juego bastante interesante... Porque lo dice Bethesda. Obviamente. Y Bethesda tiene su reconocimiento. Pero... Yo creo que deberían seguir apostando... Con su franquicia. Vuelvan a renacerla. Tráiganla de nueva. Tráigan cosas. Tráiganla de nueva. De alguna manera u otra. Hagan como los de Nintendo. Cuando Nintendo hace... Un Nintendo Direct... Nos hypeamos. Porque van a anunciar juegos que ya conocemos. Nuevo Mario. Mad... Nuevo Metroid. Nuevo Donkey Kong. Pero ustedes cuando hacen su showcase... El nuevo juego de Juanito Pampina. ¿Quién es esa weá? ¿Qué es esa weá? Otra y peculiar indie. Un juego indie que nunca lo vamos a jugar. O sí, tal vez. No se sabe. Eso. Y otra cosa. No se hagan la víctima. No se hagan la víctima contra Sony... Y contra Nintendo. Porque ustedes son una mega compañía. Ay, que nosotros siempre vamos a ser la tercera opción. Mentira, coleado. Mentira. Ustedes ganan mucha plata con Xbox. Les está... Ahora les va a ir excelente con Activision. Con Bethesda. La van a hacer de oro con la weá que tienen ahora. Otra cosa. También Doom. No lo dejen botado a esa weá. Doom. Doom tienen que sacar juegos de Doom. Constantes juegos de Doom. Si no... Si le va mal el último Doom 3 del reinicio, hagan un 2D como los viejos antiguos. Esa weá no lo tienen que matar, no lo tienen que matar esa saga. Doom es revolucionario. Un juego revolucionario. Tiene que estar siempre sacando juegos. Disculpen. Tengo que detener este extracto. Porque antes de continuar con este hermoso video. Tengo que agradecer a todas las personas que me ayudan a estar acá haciendo stream. A todos los miembros de YouTube. De verdad. Se los agradezco muchísimo. Todo el apoyo monetario que ustedes me dan. Todos los miembros. Y todos los super chat. Y también los super gracias. De verdad. Los quiero mucho. Y obviamente este clip es para ustedes. Y bueno. Después de ese regaloneo. Continuemos con el video. Vamos por último. PlayStation. Aquí yo tengo harto que hablar. Creo que Play. Play 4. Fue una de mis consolas que más cariño le tengo. Actualmente. La... Tengo muchos juegos físicos. Y la consola que más tengo juegos físicos es la Play. Tengo joyitas. Como el God of War. Tengo también el Uncharted 4. Que eso lo tengo. Los Uyeme me refiero. Son unas joyas que a mí me encantan. Los juegos de Play 4. Las exclusidades de Play 4. Son excelentes. Son... The Last of Us. Me encantó. Creo que... El juego. El 1. El 2 también. No tanto el 2. El 2 me gustó. Pero muy largo. Tiene muchos problemas creo yo. Pero el primer... El primer The Last of Us es para una película... Un cine indie de lo bueno. Con ex sensaciones. Con un doblaje excelente. Y Sony apuesta muy bien con buenas franquicias. Tiene un excelente CP. Tiene sacas memorables. Y además... PlayStation es la casa de juegazos. Por ejemplo... Yo me acuerdo con mucho cariño la Play 2. Cuando jugaba el Dubu Gaiten Kaiji. El The Simpsons Hit and Run. El God of War. Los Kingdom Hearts. Y cuando... Cuando la Play 4. Mostraron algunos juegos que yo con cariño yo jugué. Obviamente me lo compré. Me alegró tanto que Play... No hizo nada. No hizo nada con la Play 4. Y la misma hueá que la Play 3. Mejoraron sus carencias. Más baratas. Y se trajeron todas las cosas que a nosotros nos gustaban. Los Crash. Los Spyro. Sacaron secuelas de juegos esperados. Como el The Last of Us. El Uncharted. El nuevo God of War. Antes que God of War sigan sacando juegos. Cuando Sony anuncia algún evento. Hay algo interesante. Ejemplo este último PlayStation fue más o menos fome. Pero por lo menos vimos ahí el Spider-Man 2. Que se ve maravilloso. Pero Sony. Creo que es el que más se ha mandado cagazo. Últimamente creo yo. Y cagazo es que yo la otra vez se lo dije a los carros del chat. A mí me encanta Sony. Me siento feliz teniendo la Play 5. Pero hay un montón de guays que a mí de verdad. Que me genera una malestar y una rabia. De que la Play 5 sigue siendo inaccesible para la gente. Algo muy bien que hizo Sony en PlayStation 4. Por lo menos acá en Chile y en Latinoamérica. Que fue accesible para todos. Claro. Es cara la consola. Lo sé. 300 lucas. 400 lucas. Es una cantidad enorme. Pero es algo accesible. Que un PC por ejemplo. Un PC. Si querés tener un PC con juegos de calidad. O jugar la mayoría de los juegos bien. Tenés que tener un PC. Más de un millón de pesos. Jugar un juego de PC en buenísimas condiciones. Tienes que desembolsar una gran cantidad de plata. Pero en consola no. Porque tú te compras la consola. Yo lo encuentro accesible. O compras la consola. Y tenés toda una generación para jugar. Tú te compras la Play 4. Y tenés todos los juegos de Play 4. Y siempre yo voy a hacer más a favor a consolas que con PC. Por eso. Porque es accesible. Yo puedo. Yo compro esto. Me compro la Play. La conecto a la fuente de poder. Y me pongo a jugar. No tengo que configurar nada. No tengo que bajar los FPS. No tengo que arreglar el servicio. Nada. Me parece la Play 5 una consola tan putamente cara. Que al final. Yo la sufrí. Estos meses por comprar la Play 5. Y si sigue así. Sony en esta generación. No le va a ir tan bien como le fuera la Play 4. Porque no todo el mundo tiene 500.000 pesos. Nadie. Yo creo que casi grande la mayoría de gente no tenía 1.200.000. Para comprarse la Play 2. Y yo verdad le digo gente. ¿Por qué compro la Play a esa cantidad de plata? 1.200.000. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué culiado? ¿Por qué? Prácticamente la Play costó más cara. La Play 5. Costó más cara que la Play 3. Cuando salió. La Play 3 salió a 700.000 pesos. Me acuerdo. Yo me acuerdo muy bien el precio. Mi mamá. Cuando le dije. Mamá. ¿Qué era la Play 3? ¿Cuánto cuesta? Hijo. 700.000 pesos. ¡No! ¡Puede ser! Hijo. No puedo. Espérate esa weá. Son 5 meses de mi sueldo. Yo dije. Pucha mamá. Imagínate ahora. La Play 5. 1.200.000. Me parece. De verdad. Ustedes deberían estar. Deberían poner los pies más en el piso. Y saber que ustedes tienen que. Obviamente tienen que vender consolas. Pero ustedes tienen que entender que tienen que traer a todos. No solamente tener segmentada a una audiencia con alta cantidad de plata. Y lo vuelvo a decir. Me parece totalmente innecesario. De estos periféricos como el PlayStation VR. Como este control ultra de luz. Que cuesta ¿cuánto? ¿200 dólares? Un control de 200 dólares. Que es lo mismo que el DualSense. Pero es más bonito de los gatillos. El PlayStation VR cuesta más cara que la misma Play 5 hermano. Otra cosa. De verdad. Me molesta. Este año. Lo que más hicieron. Fue pelear con Microsoft. Lo único que le importó a usted. Era pelear con Microsoft. De verdad. Ese tipo. El Jim Ryan. Deberían puro echarlo. Deberían puro echarlo. Deberían puro echar ese tipo. Hola. ¿Cómo están? Soy Chiri de la Postproducción. ¿Cómo les va? Bueno. Les comento que a Jim Ryan. Sí lo echaron. Así que. Eso. Solo tenía que decir eso. Este extracto lo grabé como en julio del año pasado. Y ahora recién en el 2024. Lo estoy editando. Sí. Merezco ser unos chachazos VTuber. ¡Aaah! Pero eso. Los quiero. Tipo, bueno. Está dejando la cagada prácticamente, bueno. Yo cuando veo a Jim Ryan. Veo a un tipo. Que no entiende a los jugadores. El tema. Solo la gente llorona que defiende su compañía. Pelea con Microsoft por estupideces. Pero la gran mayoría. Como yo. O los que estamos viendo este video. No se importa una raja. Sus lloriqueos con Microsoft. Ustedes no deberían estar peleando con juicio. Haciendo demanda hueona. Para quitarle una hueá. Microsoft la hizo. Con Proactivision. Ustedes deberían hacer una cuesta igual. Ya. Compañanos. Nosotros ocupamos una compañía. Hacemos mejores juegos. Hacemos más juegos. Más juegos. Hacemos la Play más accesible. En vez de sacar estupideces. Como el. Esta mierda que sacaron de una. Play portátil. Que ni siquiera es portátil. Sacar más juegos. Darle más cosas. A traer. Por ejemplo. El Play. El PlayStation Plus. Me parece. Excesivamente caro. Y poco. A favor del consumidor. PlayStation Plus. Me parece muy caro. Y ahora le subieron el precio. ¿Cómo ocupo Xbox? Menos ganas. Me dan ganas de usar el PlayStation Plus. Ocupo Xbox. Ahora se me han perdido todas mis partidas. No importa. Volveré a jugar esos juegos. Pues yo no voy a estar gastando. 7. 140 dólares al año. Algo que Microsoft me da. ¿Cuánto? 50. 60 dólares. Xbox. Le da más. Le da más. Beneficios al consumidor. Ustedes no. Ustedes le dan límites. Ustedes querían esto. Pagan mucha más plata. Y eso es lo mismo que hace Apple. Es una hueá que a mí no me puede gustar Apple. Es una empresa clasista. Porque ellos. Esos hueones. Se venden hueás. Que de verdad que no valen. Veo esos teléfonos. Los iPhone. Último iPhone. Este. VR. 1.500 dólares. Es necesario gastar tanta plata. Por una hueá. Para puro presumir. Con los amigos. Mira. Tengo un VR. Y un nuevo iPhone. Este. 15 Pro. Y puedo jugar en VR. ¿Para qué? Con esa plata. Te pudiste vacaciones. A Japón. A Estados Unidos. Podés comprarte algo rico. Salir. No sé. A mí por ejemplo. Eso no me gusta Apple. Como que intenta vender sus hueás. Para presumir. Nada más. Y Sony. Y Sony. Está haciendo lo mismo. En algunas cositas. Imitando. Esas malas hueás de Apple. Y eso. No lo. Eso no lo hacía. Prácticamente. Así que yo creo. Que ya Jim Ryan. Se tiene que puro ir. Tráiganse a una persona. Que de verdad. Conozca. Y que conozca. A los consumidores. Bueno. Y. Empezar. A preocuparse. En hacer juegos. Hacerle un montón de hueás. Para Microsoft. Porque si. Es vagán ver. Que Sony tenga hueás. Y que Microsoft no. Es vacán. Porque eso te hace decidir. Qué comprarte. Me compré una Xbox. También me compré una Play. Pero. Pero ustedes no lo hacen. Y ese es un problema. El que tienen las compañías. Se confían. Que van a ganar. La generación. Y. Y. Son los que más sufren. Le pasó a la Playstation 2. A la 3. Que pensaban. Que en Playstation. Yo. Playstation. Nosotros vamos. A decidir. La próxima generación. Por weones. Nintendo Wii. Los venció. Los masagró. Y Xbox. También le robó. Gran parte de la audiencia. Con. Con. Esfuerzo. Y. Dándole cosas. A los consumidores. Pudieron revertir. Un poco. Es la cinta. Pero no fueron. Los reyes. De la generación pasada. No lo fueron. La generación. De Xbox. Play 3. Y Wii. Ganó. Wii. Y Wii. Se confió. Somos la mejor. Vamos a hacer. Vamos. Vamos a sacar una consola. Igual que la Wii. Con un no U. Wii se confió. Siguió siendo la misma. Wea. Sacaron juegos basura. Porque Wii. Es una muy buena consola. Pero tiene un problema. Y tiene muchos juegos basura. Hicieron lo mismo con Wii U. Y Wii U. Fue la consola. Que más sufrió. En esa generación. Y Play. Se volvió. Más al consumidor. Quitó. Porque Microsoft. También se volvió. Se volvió briciosa. Él sacó su sistema de antiseguridad. Antipiretería. ¿Qué pasó? Que Sony dijo. Mira. Esta hueá está. Ni Wii U. Volvió a hacer la hueá de Wii. Le fue mal. Xbox está anticonsumido. Nosotros no hacemos nada. Prácticamente. Toda nuestra plan. Nosotros no hacemos nada. Le damos juegos que la gente quiere. Ya vendamos la Play 4 más barata. Hizo que la Play 4 vendiera muy bien. Pero en PlayStation 5 todo se va a la mierda. Pero Jim Ryan una vez dijo. Que para qué quería la gente jugar juegos retro. No le encuentra sentido. Hermano. Hay un legado en la industria de los videojuegos retro. Cada vez que ese tipo habla. Escucha que no. No conoce a los videojuegos. No conoce. Es un tipo que lo único que quiere hacer. Es que Play gane millones. A consta de que los consumidores no tengan nada a cambio. Nosotros somos Play. Te vamos a vender esta hueá cara. Y vamos a hacer toda la hueá cara. Si siguen así. Les va a ir muy mal. La generación. Porque. Puede ser que ahora sea la consola más comprada. Pero Switch. Le está volando la raja. Y ojo. Tendo aún no anuncia a la próxima consola. Y bueno. Ahí están. Las tres compañías. Las cosas buenas. Y las cosas malas. Pero qué puedo. Recapitular con todo lo que yo dije. Me gustan los videojuegos. Obvio. Me encantan. Me encantan. Y yo creo. Que siempre voy a ser crítico. Con lo bueno y lo malo de cada compañía. Pero jamás. Voy a estar puteando una. Pero jamás. Por ejemplo. Si Microsoft. O Nintendo. O Playstation. Hacen algo bueno. Vacán. Yo lo voy a agradecer. Y acá en este tipo de video. Siempre les voy a estar diciendo. Esta hueá deberían hacerlo más. Esto. Esto es bastante bueno como consumidor. Esto vale la pena. La. La. La pena. Invertir plata. Yo. Invertí la Play 5. Porque por uno. Porque quería volver a jugar los juegos de Play 4. Y además por los juegos que van a sacar. El Spider-Man 2. El. Silent Hill 2 Remake. Y el. Final Fantasy. Pero necesito más. Porque si tú no me sacas. Hay más de esa hueá. Me va a dar una rabia. Porque gasté una plata. Y. Mucha plata. Con algo que. No me convence. Así que Sony. Empieza a sacar hueá. Microsoft. Trae tus franquicias de moda. Y Nintendo. Arregla tu servicio. Oculiado malo. De. El Switch Online. Y todos. Los que defiendan. De sus consolas. Pipero. Xboxer. Pilas. Ni. Voy a poner. Nintendboids. No voy a decir. Tampoco le anden chupándole el pico. A las compañías. No anden justificando hueá. Sean críticos. Si ustedes ven. Que esta hueá. Si su compañía. Hace algo malo. Critiquenlo. Díganle. ¿Cómo hace esto? Microsoft. ¿Por qué Microsoft me sacó este juego del Game Pass? Critiquenlo. Exijan. Si Sony hace esta hueá estúpida. Reclamen. Tampoco sean como el otro hater culeado que odia a todo Sony. Sony puede cometer cagazos. Pero es una compañía que también tiene muchas virtudes. Y siempre hay que buscar algo bueno. Con algo que tenis. Por ejemplo. Entonces tampoco estén puteando todo lo que haga mal Sony. Porque hay guay youtubers. Sony. Se comió un manga. Y dejó a la cagada. Porque esto es muy malo. Sony. El peor año de este. Y los guanes. Si tenis razón. Viva Xbox. Viva las pilas. Dura Salve Forever. Que Nintendo. Nintendo. Viva Mario. Viva Mario. 70 dólares. Vamos a jugar con el Switch malo. Vamos a jugar con el online malo. Eso nada más quiero decir. No sean fanboys. No sean tóxicos. Sean críticos. Amen los videojuegos. Es muy lindo jugar videojuegos. Jugarlo. Disfrutar el mundo de los juegos. Pero tampoco seamos tóxicos. No sé qué. Podría decir una frase muy épica. Así como. No seamos como Bowser. O como. No sé. Tú sabes. Eso. Esa es mi reflexión. Sorry por la demona. Era un tip largo. Pero era para explicar todo ese punto. Y a los youtubers fanboys. Chupen puro pico. Eso. Terminamos hasta acá. Chupen puro pico.